Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Y bien, esta vez, tal cual lo dice en el título, traigo para todos ustedes, leer o no leer. Un asesino cualquiera de Piernicola Silviz. Un libro que debo de admitir que me llamó mucho la atención en un principio por la portada, me gustó mucho. Luego el título se me hizo curioso y tras leer la sinopsis, pues, me atrapó más, ¿no? Y aparte también leí críticas que vi en internet referente al libro, por lo que me animé a adquirirlo. Lo conseguí por internet y, pues, antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó, les voy a contar un poco de qué nos habla un asesino cualquiera. Así que, pasemos a ello. Muy bien, la historia nos va a ubicar un día 6 de febrero de 1982, un día antes de mi cumpleaños, porque yo cumplo el 7, este, con nuestro protagonista, el cual es Emanuel Rode, el cual es un periodista de 34 años que está en Hamburgo, Alemania, este, por cuestiones de trabajo, ¿no? Él se da la tarea de investigar cosas para después hablar de ellas en el periódico o en las secciones donde trabaja. Está muy interesado en este lugar, sobre todo en el barrio de Zatpauli, porque se nos describe en el libro que este lugar está completamente dedicado a la perdición, ¿no? Y a qué me refiero exactamente. Que en esta ciudad uno puede encontrar cualquier tipo de perversiones y pagar por ellas, ¿no? Entonces, las personas que tengan este dinero y tengan deseos de llevar a cabo esos sueños prohibidos que saben que en su país no pueden llevar a cabo porque son ilegales, van a este lugar para llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, por eso es que está Emanuel investigando. En un principio, él nos dice, por su cuenta, para saber más acerca de lo que está ocurriendo en este lugar, ¿no? Pero mientras está recorriendo las calles de este barrio, lo interceptará un enano turco que a duras penas puede hablar italiano, porque Emanuel es italiano, para decirle que él sabe lo que anda buscando porque se da cuenta que Emanuel está recorriendo el barrio pero parece ser que no encuentra lo que a él le agrada, ¿no? Se nos describe que ven mujeres desnudas, etcétera, muchas cosas, ¿no? Y el enano se da cuenta de que Emanuel es diferente en cuanto lo ve, ¿no? Entonces le dice que él lo puede ayudar a llevar a cabo esa fantasía que Emanuel quiere probar porque le dice que él, con la experiencia que tiene, detecta cuando un hombre está deseoso de probar algo diferente. Entonces le dice que él lo puede ayudar con eso, pero que le va a costar dinero, ¿no? Le da una suma que es bastante, le dice que al otro día puede pasar al mismo lugar y lo va a llevar a este sitio donde va a poder presenciar un acto que le dice que le cambiará su vida, ¿no? Y así es como vamos a ver que Rode se presenta con el dinero, ¿no? Se presenta a la hora que le dijo el enano y lo lleva a un lugar, primero los meten en como una tipo camioneta donde se da cuenta que están más personas pero las cubrieron con una máscara, ¿no? Para que entre ellos mismos no se reconozcan. El enano y las personas que están, por así decirlo, brindando el servicio no llevan máscara, solamente los que pagaron por dicho servicio. Entonces son llevados como una especie de... Donde vamos a ver que hay otras personas, ¿no? También enmascaradas, listas para presenciar dicho espectáculo que Rode no logra imaginar qué será, ¿no? Entonces, en cuanto ya están todos presentes, para su sorpresa, el enano pone en el centro de todos ellos un niño de unos 5 años de edad, ¿no? Y aquí viene una parte muy fuerte porque sale un hombre, creo que es enorme y saca un machete y el enano le dice que va a comenzar el espectáculo, ¿no? Y dicho espectáculo trata de asesinar al niño con dicho machete, ¿no? En presencia de todas las personas que están ahí para disfrutar de dicho, este... Dicha masacre, ¿no? Porque es una masacre lo que ocurre aquí con este pequeño. Terminado el espectáculo, como le dijo el enano, la vida de Rode cambia por completo, ¿no? Y así es como regresa a Italia, porque es italiano, entonces regresa otra vez acá y ya su vida es completamente diferente. Y debo de aclarar que no es ningún spoiler, esto pasa en las primeras 3 páginas, entonces es en el principio, ¿no? Nos están mostrando, se podría decir que los inicios de este personaje, ¿no? Entonces, continuemos. Una vez en su país, al pasar el tiempo, se da cuenta de que necesita volver a sentir lo que presenció en ese momento, ¿no? Al ver cómo mataban al niño, se da cuenta que lo disfrutó. Y él necesita volver a repetir lo mismo, pero ahora ser él quien lo haga, ¿no? Y termina comprándose un machete. Y así es como vamos a ver cómo comienza una ola de asesinatos que van a ir desde 1984 hasta el 2000, ¿no? Entonces son 16 años en los que este asesino va a causar terror en toda Italia. Y es lo único que les voy a contar de la historia. Como les dije, eso es el principio. Todo lo demás tendrán que descubrirlos ustedes mismos para saber qué es lo que van a encontrar en esta historia. Y ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó. Un asesino, cualquiera. Y la verdad, sí, sí me gustó el libro. Debo de advertirles que en algunas partes es muy fuerte. No es gráfico. Eso se agradece porque la verdad, las escenas que se nos muestran aquí son horribles. Entonces, por primera vez, agradecí que un libro no fuera detallado. Yo no hubiera podido leer algo tan detallista y tan horrible como la muerte de todos estos niños. Porque son niños que van de 5 a 6 a 7 años. Entonces, imagínense, ¿no? Y los crímenes son espantosos. Si nos dicen qué fue lo que les hace el asesino, por ejemplo, en la morgue. Cuando presentan el cuerpo y describen todos los rastros de tortura y todo lo que se les hizo como en un informe. Así como se nos presenta lo que sufrió la víctima. Pero no se nos detalla la escena de cómo fueron asesinados. Eso, gracias, ¿no? Gracias a Dios no pasa eso porque la verdad hubiera sido brutal leer algo así de fuerte. Porque los asesinatos son horribles, ¿no? Y creo que son más de 10 niños los que terminan muriendo en todo el libro. Entonces, imagínense estar leyendo eso. No creo que hubiera contado algo tan fuerte. Pero como les dije, el libro no deja de ser cruel en algunas partes, ¿no? Si hay mucha crueldad. En un principio me sorprendió y a la vez me entristeció, decepcionó. Porque parecía que el libro iba a ser contado desde la perspectiva del asesino. Porque vamos viendo cómo un hombre, en un principio se nos cuenta un hombre periodista. Que es más o menos exitoso. Por un hecho traumático decide cambiar su vida completamente y volverse un asesino, ¿no? Y lo más sorprendente es de que él no está enfermo, no está loco. Él mismo reconoce de que si él es así es porque la vida lo creó así. Que Dios lo creó así, ¿no? Y que no es su culpa. Él termina aceptando que él es así y punto, ¿no? Entonces, yo pensé que la historia se iba a seguir embarcando. O iba a llevar ese camino de contarnos la vida y ver los pasos del asesino. Yo pensé que iba a ser eso y no. Esto solamente ocurre en el principio. Ya después vamos a ver la típica novela policiaca. Esta novela negra en la que un grupo de personas van a estar haciendo todo lo posible para detener al asesino. Y dejamos a un lado a Rode, ¿no? Y a Rode sí sale en algunos momentos. Pero ya no se nos cuenta la historia desde su perspectiva, ¿no? Ya es otro personaje más y se nos va contando todo en conjunto, ¿no? Entonces, sí fue un poco decepcionante para mí. Porque yo pensé que iba a ser una historia diferente en ese aspecto de... Que iba a ser contada toda desde la perspectiva de este asesino, ¿no? Y no terminó siendo una historia normal, este... Como cualquier otra novela negra. Pero eso no quiere decir que porque sea normal a todas las demás novelas que se han escrito de este tipo de género... Quiere decir que sea aburrida o mala. No lo es. La historia es muy interesante y te mantiene muy atrapado porque los capítulos son muy cortos. La verdad, los capítulos llegan a dos páginas y media sin excepción, ¿no? Entonces todos los capítulos son muy cortos y terminas uno, continúas con el otro y sigues y no puedes parar de leer el libro. Y es tan atrapante que cuando te das cuenta ya lo terminaste, ¿no? Y ahora es cuando voy a pasar a decirles acerca del final que sí me sacó de onda porque el final termina abruptamente, ¿no? ¿En qué sentido? De que están contándonos algo que va a ocurrir, este... Que con referente al asesino lo que van a hacer y termina ahí. Entonces el libro como que te deja en suspenso y de imaginarte tú mismo qué es lo que va a ocurrir a raíz con esta información que te están dando, ¿no? Yo continué la página porque dije, y a ver ahora qué sigue y es cuando ya había terminado el libro, ¿no? Entonces eso sí me dejó así como que... Pero no en el mal sentido, ¿no? Fue algo así como que terminó abruptamente, pero no fue malo, ¿no? Me quedé analizándolo y dije, pues seguramente va a pasar esto y pues es justo lo que va a pasar y pues está bien. Entonces me dejó satisfecho. Fue sorpresivo, no me esperaba un final así, pero fue muy agradable, ¿no? Y en cuanto a calificación a un asesino cualquiera, yo le terminé poniendo un 10. 10, la verdad, es la primera historia que leo de Pierre Nicola Silvis. Yo no conocía a este escritor, la verdad, nunca lo había escuchado. Como les dije, yo me dejé guiar por la portada y luego por lo que investigué me llamó la atención, ¿no? Entonces me sorprendió para haber sido lo primero que leí del autor. No sé si tenga otros libros, la verdad, lo ignoro, pero creo que si llegara a ver más de él, creo que sí me animaría a leerlo porque me gustó mucho la forma en cómo escribe, ¿no? Es una persona que sabe atrapar al lector muy bien, ¿no? Entonces, si se animan a leerlo, créanme que sí lo van a disfrutar, ¿no? Pero creo que sí tendría que advertirle a las personas que son padres que probablemente sí les cause un poco de temor, ¿no? Porque ponerse en el lugar de todos los padres que perden a sus hijos creo que sí sería muy fuerte. Entonces, aquellas personas que son padres y sean sensibles no lo recomendaría por esas escenas, esas partes de los asesinatos que son muy cruelas, ¿no? Pero de ahí en fuera es una historia que se disfruta mucho y se pasa un buen rato, ¿no? Y dicho todo esto, llegamos al final de la reseña, espero les haya gustado y ya saben, los veo para la próxima con otro video. Cuídense y hasta la próxima, chao.